También los queremos invitar este próximo 8 de julio de 2017, no se lo pierdan, vámonos a Ensenada, chicos, Ensenada, Festival del Mar y el Vino nos trae para ustedes y para nosotros a dos grandes estrellas de México, ahora sí que en un solo escenario, no se lo pueden perder, esto va a estar genial, porque son de esas voces que jamás se van a perder, tenemos nada más y nada menos que a nuestras hermosas mujeres, Yurin, ¿quién no conoce a Jarocha, Yurin? Que trae un espectáculo genial, luces, vestuarios, tiene una voz privilegiada, yo no traerlo a recuerdo, tiene muchísimos años en lo que es el mundo del espectáculo, canta hermoso, ha sido actriz, porque ha salido en telenovelas, conductora también, y pues también es una gran cantante, una de nuestras mejores cantantes, Edith Márquez, Edith Márquez, también hermosa esta chica que canta divino, canta bello, No, y aparte es una gran persona, la verdad, yo tuve la oportunidad cuando estuve en el, en el, eh, trabajaba en el Palenque, este, me tocó ser ahí con ella estar y, y la verdad es una señorona, es una de las personas que, que, ella no se siente como artista, ella es como que, a donde llega, dice que para ellos es su familia, y nos, nos acogió muy bien, y, y era de que, siéntense, no, 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 no estén tan sentados, este, así, o sea, bien, bien agradable, sí, bien agradable, la verdad. Pues, pues, Ensenada nos espera, nos espera Ensenada, el 8 de julio, mi gente hermosa, no se lo pueden perder. No se lo pierdan. Festival Mari Elvino trae para nosotros este gran espectáculo, va a ser un gran espectáculo, va a estar de lujo. Yuri, nuestra querida Yuri Harosha, que canta hermoso, que, quien no se acuerda de la maldita primavera, que no se acuerda de vivir sin ti, o sea, Ay, así. Estas grandes canciones que, que no, no se pierden, es ella más que yo, o sea, no es que tiene tantos. No, hombre, ya casi, casi, casi le haces como, como Paquita, la del barrio, me estás oyendo, inútil, eh. Estás diciendo puras canciones de, 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 que le estás dando así, con todo. Gran espectáculo que trae esta mujer, de verdad, que son de esos espectáculos que no te puedes perder, porque traen, puestas en escena maravillosas, que de verdad, quien no mire este, ese espectáculo, no sabe de lo que se pierde, trabajar al lado de Edith Márquez, dos, de, con, dos conciertos, ahora sí que dos conciertos completos, en un solo escenario, va a estar genial, va a estar de lujo, no se lo pierdan, mi gente hermosa, de verdad, que yo, ya estoy más que puesta para el día 8, voy a ir desde tempranito, agarro, me baño, me maquillo, me voy a llevar. Y nos vamos a ver a Yuri y a Edith Márquez, claro que sí, los estamos invitando a todos, a toda nuestra gente, claro que sí, los vamos a llevar, para que, para que presencien, presencien este hermoso espectáculo, que ya está aquí, lo que se ha hecho de julio, porque, el mirar a estos dos grandes personajes en escenario, no, 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 no tengo ni siquiera para, para palabras, ahora sí que, para expresar, qué es lo que vamos a vivir ese día, va a estar genial, esta va a estar de lujo. ¿Qué tal amigos de Ensenada, Baja California? Soy Yuri, quiero invitarlos a que me acompañen este 8 de julio, en el Festival Mar y Vino, a donde les voy a llevar mi nuevo tour, titulado, Tan Cerquita, nuevas canciones, nuevo vestuario, un show espectacular, ¿en dónde? En el Foro Estero, allá los espero, no se lo pierdan. Festival Mar y Vino, 10 horas de entretenimiento, dos artistas estelares, dos conciertos, un boleto. Yuri, 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 Edith Márquez, Soy la misa delante. Festival Mar y Vino, con Yuri y Edith Márquez, 8 de julio, Foro Estero Beach, Ensenada, Baja California. Gn Producciones invita.